Entrevistas, cubrimientos y mucho más aquí en Zona Captiva. Escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como Zona Captiva. Visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Zona Captiva y en nuestra página web www.zonacaptiva.com Hola, ¿qué tal amigos de Zona Captiva? Soy Felipe Carrillo, sean bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de las plataformas de podcast de tu preferencia. Y tengo nuevamente un invitado súper especial, se trata de Daniel Mejía, una persona que tuvimos la oportunidad de entrevistar el año pasado con la canción Mejor Odiarnos. Hoy tenemos la oportunidad de volver a entrevistarlo con su nuevo éxito, su nueva canción El Baile. Daniel Mejía, bienvenido nuevamente a Zona Captiva. Hola Felipe, muchas gracias por invitarme de nuevo. Bueno, para quienes no recuerdan la entrevista, vamos a hablar un poquito con Daniel Mejía y que nos cuente también esos inicios de su carrera, tanto en la producción audiovisual, que pues eso es como lo que se conoce Daniel Mejía, pero también de cómo llegó a la música. Sí, mira Felipe, yo he estudiado cine y televisión, llevo ya un buen rato trabajando como director, he dirigido desde comerciales, videoclips para otros artistas como Mike Bahía con Karin León, Paula Arenas con Santiago Cruz, Providencia, que es una banda de reggae acá en Medellín, bueno, varios artistas. Y también he hecho dos series animadas, la primera fue con otra directora, fuimos dos directores, que se llamó Dapinti, una aventura musical orconesa, quedamos nominados a los premios Emmy internacionales. Y la segunda que hice como director es el Faulantástico Mundo de los Caramelokis, y en ese momento estamos nominados a los premios India Catalina. Entonces si cualquiera por ahí se quiere poner a votar, nos quiere ayudar con un voto, se viene a entrar a la página de Don Cidia Catalina y ahí busca mejor producción musical y mejor musicalización y somos el Faulantástico Mundo de los Caramelokis. La música llegó a mi vida, pues sabes que yo lo soñaba desde chiquito, a mí siempre me ha gustado la música, solo que cuando estaba en el colegio el profesor me sacó el coro, me dijo, bueno mira, tú no sabes cantar. Bueno, la típica historia que le pasó a Shakira. Y ya pasó el tiempo y a mis 20 años, pues yo tuve la fortuna de ganarme una beca y me fui a estudiar cine fuera del país y estando allá le quité la pena. Y empecé a cantar, así a karaoke, volví a Colombia, me metí a clases y ya llegó la pandemia y pues con la pandemia cambiaron muchas cosas y fue el momento en el que dije, no, pues ¿qué estoy esperando? Voy a hacer lo que me gusta y lancé mi primera canción que fue Ya me importa. Bueno, no importa, a unos no hay que darse por vencido y no importa la edad, siempre hay que cumplir sus sueños y eso es lo que estás demostrando. Muchas gracias, sí. La idea es hacer lo que uno quiere, lo que le gusta, sin importar lo que opine la gente. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, un nuevo video, un nuevo sencillo, se trata nada más y nada menos de El Baile. Un video que tuviste la oportunidad de producir, de grabar con otras personas. Y hablemos un poquito de por qué El Baile. El Baile es una canción que pues es para bailar, tenía muchas ganas de hacer una canción para bailar porque es la primera que hago así, pero también es una canción que pues que siento que es un amor muy inocente, muy puro y la escribí justo una noche después de salir a rumbear, estaba ahí aburrido como por el ruido, no sé, yo creo que es la edad y de pronto veo a mi esposa y otra vez siento esa conexión instantánea y terminamos bailando toda la noche. Entonces al siguiente día yo cojo mi ukelele y me sale esa canción que es de dos personajes que están en una discoteca aburridos, se conocen y bailan toda la noche. El por qué de la canción es ese, el por qué del video animado, por lo mismo que te contaba, pues llevo dos series animadas que se volvieron algo importante en mi vida y dije qué bonito poder hacer un video animado para mi proyecto musical y qué mejor canción que El Baile, que es una canción inocente, de un amor inocente para utilizar esta técnica que también es muy inocente. Y yo quería como traer esa nostalgia y recordar un poco las caricaturas que veía cuando era pequeño de Cartoon Network de Hanna Barbera y ese es el estilo que tiene el video. Bueno, y tu esposa te ayuda en esta canción, tu esposa María Clara. Sí, María Clara fue muy importante pues para el video porque claramente hacer un video animado cuesta mucha plata y no tenía pues cómo financiarlo completamente. Entonces, digamos, en vez de animar los cuatro minutos, animamos un minuto y cuarenta nada más y ya hicimos que eso sirviera para el resto del video. Pero también para que no se viera tan monótono, pues yo diseñé todos los fondos, yo dibujé los fondos, digamos, tuve la ayuda de mi sobrino con uno de los fondos y fue pues para poder reutilizar el material sin que se viera que era reutilizado. Pero entonces, ¿qué implicaba esto? Implicaba un montón de extras y un montón de personajes adicionales. A mí me pasaban los personajes, digamos, solo el contorno y había que colorizarlos. Ahí tuve una ilustradora que me apoyó a colorizar, pero también mi esposa dijo, pues María Clara dijo como no, enséñame a manejar Photoshop, ¿en qué te ayudo? Y yo le enseñé a manejar y ya pasó colorizando ahí en Semana Santa, coloreando los personajes. Me ayudó muchísimo. Además, pues que la muñequita del video está inspirada en ella y el muñequito está inspirado en mí. Claro que ya me quité pues el mono, pero está inspirado en nosotros dos. Prácticamente te puedo decir que este es un proyecto familiar. Más o menos sí, es muy entre amigos y familia. ¿Dónde podemos encontrar el baile? El baile está disponible en todas las plataformas. No es sino que busquen Daniel Mejía, el baile, ahí desaparece. Si quieren ver el video, que en serio el video nos quedó lindo, sale en YouTube como Daniel Mejía, el baile. Bueno, Daniel, has producido música para otros artistas, has hecho canciones para otros artistas. ¿Con quién te gustaría colaborar cantando con tu música propia? Bueno, yo hasta el momento no le he compuesto a otros artistas, me encantaría, pero les he hecho videos. Eso sí, o sea, sí he trabajado con otros artistas, pero en el tema de video. Y pues me encantaría colaborar. Por ejemplo, acá en Colombia hay un artista independiente que acaba de lanzar su álbum, que se llama Paula Pera y el fin de los tiempos, me encantaría hacer una canción con ella. Juan Pablo Vega, Daniel Aspala, Banda Los Chinos, bueno, acá en Colombia también este man. Hay bastantes artistas, pues como esta onda de pop latino contemporáneo que me gustaría colaborar con ellos. ¿Y qué viene para Daniel Mejía después de este lanzamiento de El Baile? Se viene el álbum. Este año sacamos el primer álbum que recopila las canciones que ya hemos lanzado y se vienen otras adicionales. Te puedo dar un adelanto y decirte, por ejemplo, se viene una versión moderna de Ódíame de Julio Jaramillo, se viene una canción original que es un bolero, se viene colaboración con otro artista, se vienen varias cositas ahí en ese álbum. ¿Eres un artista crossover? ¿Por qué me estás hablando de pop, me estás hablando de bolero? ¿Por qué bolero? Bolero, a mí me encanta la música que escuchaban los abuelos. Y así como lo dijiste yo, yo soy un artista crossover, a mí me encanta escuchar todo tipo de música. Y precisamente en este primer proyecto discográfico lo que quería era reflejar los géneros con los que yo crecí. Poder mezclar todos estos ritmos, pero manteniendo una línea, que es la que conecta todo, que es el pop, el pop latino. Entonces, si tú escuchas, por ejemplo, el baile, que es una bachata con rumba flamenca, no es como la bachata tradicional, tiene estos elementos de pop. Lo mismo si escuchas Mejor Odiarnos, que tuvimos la entrevista. Es un bossa nova, pero es un bossa nova con pop. La primera que fue ya no importa, es mariachi con pop. Hay otras que sí son netamente pop, que son cruel, soundtrack favorito, otras que se dieron en el álbum. Pero entonces, la razón de por qué escogí el bolero es por eso mismo. Es la música con la que yo crecí. Bueno, Daniel, muchas gracias por ser parte de Zona Captiva. Y sabes que como siempre, al final siempre dejamos que el artista nos regale un pedacito de esa canción. Así que te voy a dejar con que nos regales un pedacito de el baile. Listo, a capela. Y bailamos tú y yo, toda la noche los dos. Todo el mundo se fue, nos quedamos tú y yo hasta el amanecer. Todo el mundo se fue, nos quedamos los dos. El resto es la canción y pueden escucharla en las plataformas digitales y ver el video que está increíble en el canal de YouTube de Daniel Mejía, el baile. Daniel, recuérdanos tú nuevamente tus redes sociales para que la gente te siga, te apoye y pues obviamente no se pierda ningún contenido que haces y sobre todo los próximos lanzamientos. Claro que sí, Felipe. Mira, en todas las redes sociales aparezco como D de Daniel de Mejía Films como películas en inglés, de Mejía Films. Asimismo en mi página web, de Mejía Films punto com. En Facebook, si aparezco diferente, aparezco como de Mejía Director. Y en todas las plataformas digitales en YouTube simplemente buscan Daniel Mejía, el baile y ahí les aparece el baile y las otras canciones. Muchas gracias, Felipe, por invitarme. De verdad que es un placer poder estar acá. Para mí también es un placer nuevamente tenerte aquí en Zona Captiva. Sabes que Zona Captiva es tu casa y cuando sea, que cuando quieras, bienvenido. De verdad. Muchísimas gracias, Felipe. De verdad que muchas gracias por invitarme. A todos ustedes nos vemos en una próxima oportunidad con otro invitado súper especial, así como lo fue Daniel Mejía. Muchas gracias. Entrevistas, cubrimientos y mucho más aquí en Zona Captiva. Escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como Zona Captiva. Visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arrobaZonaCaptiva y en nuestra página web www.zonacaptiva.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!